Así es, tal como lo dice el titular, vivimos tiempos difíciles y declaraciones se están multiplicando por todos los agentes económicos. Ahora dicen que no estamos preparados para lo que viene. Guarden comida, agua y efectivo. También hablaremos en la segunda parte del vídeo de la misión DART de la NASA. El próximo día 26 esperan chocar contra Dimorphos. Comenzamos por las declaraciones de Thomas Malinen, CEO y economista jefe de GNS Economics. Esto es una firma dedicada a detectar posibles cisnes negros y advertir de los mismos a empresas y políticos. Para él la actual crisis en Europa es peor de lo que se esperaba y textualmente dijo no estamos preparados para lo que viene. A continuación un consejo que da miedo. Dice que los consumidores tienen que hacerse con acopio de comida, agua y efectivo para poder hacer frente a la crisis económica, bancaria y social que se avecina en Europa. Y es que las noticias se suceden. Más de 2,6 millones de italianos, por ejemplo, pueden sufrir escasez de alimentos en otoño. Y los agricultores advierten de la escasez de alimentos en invierno en Europa. A esto hay que unirle la inflación, la subida de los precios. Así, tal como dice este CEO de GNS Economics, estamos esencialmente al borde de otra crisis bancaria, un colapso de nuestra base industrial y hogares, y por lo tanto al borde del colapso de nuestras economías. Además, duda de la eficacia de las medidas de las autoridades. ¿Porque serán capaces de detener el inicio de la crisis bancaria una vez más? Para él la velocidad de este deterioro de la economía es masiva en este momento y solo es cuestión de tiempo cuando los mercados se pongan al día. Así que a su juicio el caos llegará al mercado en las próximas semanas o meses como máximo. Sus declaraciones asustan. También advirtió que los ciudadanos tienen que hacer acopio de madera como ya se está haciendo y llenar la despensa con productos básicos. Textualmente dijo no habrá daño alguno para esta preparación. El tiempo me dará la razón, porque esta situación preventiva podría evitar el primer golpe del colapso económico absoluto. Desde luego este pack de supervivencia tiene una duración limitada. Así que amigos, aquí en Europa y en el resto del mundo también, la incertidumbre es máxima. Para Thomas Malinen, la estanflación es uno de los escenarios probables debido al parón económico registrado en las principales potencias. La estanflación es una situación económica que se caracteriza por un estancamiento económico a la vez que persiste el alza de los precios y el aumento del desempleo. Y la verdad es que por el momento Estados Unidos ha entrado en recesión entre abril y junio de este año. China solo crecerá al 2,7% y Alemania ha esquivado la recesión técnica por solo una décima. Para Thomas Malinen, cuando la crisis bancaria sea global, como lo será esta vez, el acceso al crédito se verá restringido a nivel mundial y como resultado la actividad de cobertura se reducirá drásticamente. En definitiva, guarden comida, agua y efectivo. Ya lo dicen abiertamente, ya no es cuestión de preparacionistas. Esto ya es una realidad. Seguimos con DART porque algo va a pasar en septiembre. La NASA creará su propio Armageddon contra un meteoro. La misión DART, el ensayo de defensa planetaria de la Tierra. El próximo día 26, la NASA va a intentar chocar contra Dimorphos, un satélite natural que orbita alrededor de otro asteroide Didymos. El objetivo que buscan los ingenieros es buscar hechos o datos sobre ese impacto, analizando la trayectoria, el cambio en la órbita con respecto al asteroide principal. Desde luego, esto es solo un experimento. Ninguno de estos dos asteroides Dimorphos y Didymos representan una amenaza para la Tierra. Pero quizás la NASA sepa algo que no sabemos. A lo mejor sí que hay un asteroide que representa una amenaza y que está próximo a llegar. ¿Cómo verán el resultado de ese choque? Para ello, la NASA dispone de diversas herramientas, entre ellas el telescopio espacial James Webb, también el telescopio espacial Hubble y la sonda espacial Lucy. El objetivo intentar mover una roca de 160 metros Dimorphos, haciendo colisionar una nave de 500 kilos. Este asteroide Dimorphos se encuentra a 11 millones de kilómetros de distancia, y se mueve a 23 kilómetros por segundo. Esto es lo complicado, acertar en ese impacto. La misión no solo pretende mover Dimorphos, sino desviarlo de forma controlada. ¿Cómo van a conseguirlo? Tendrán que decidir con precisión el punto del impacto, que permita una desviación más eficiente. No obstante, no saben qué composición tiene esta roca, ni la forma precisa del asteroide, a pesar que recientemente han hecho fotografías de la luz reflejada por Didymos, gracias a la cámara Draco instalada en la nave espacial DART. Así que todos estamos pendientes de este mes de septiembre, y por varios motivos. Gracias por estar aquí en Tiempo y Cosas, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!